Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur y el oeste, tres pasos creo mucho me parecen Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé, tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje, cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé, mil pasos y más me quedo de pie Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, mil pasos Y cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Fíjame en mí, ¿verdad? No verás un día o jamás Hice dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste Tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, yo no volveré Yo soy tan lejos ya Cuando volverás un día o jamás Y cuando volverás, yo no volveré Y todo me atendrá Cuando volverás un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme Cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme Tanto me alejes Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete Contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie